Oiga, como dice el dicho Así como que te quiero, te aforno Pero ponganme la cancilla de Shakira con el carro de chico Ponganme la cancilla, que sabe como me gusta, dame duro Vea Soy yo A quien tú le dices mi dueño Soy solo un perro Que tú has de tratar Si me buscas Es porque te sientes ganas Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada De un arlequín Y hace temblar A tu piel, tu alma Dueño de nada Tu apores Ya no más cantarse Es peligroso